No voy a soportar otro verano, por el simple hecho de amar la temperatura. No voy a soportar otro verano, por el simple hecho de amar la temperatura. Ahora todos acarician, arañitas muertas, para no estar perdidos. Ahora todo se consume, y es bueno reír, que la fiebre no se escape, porque San Luis está perdido, está perdido. Y no estás, ni en el aire, ni en los timbres, ni en los ojos de los perros. Y no estás, ni en el cielo, ni en los grillos, ni en las nubes, ni en los cuerpos. Ahora todo se consume, y es bueno reír. Que la fiebre no se escape, porque San Luis está perdido, está perdido. Y no estás, ni en el aire, ni en los timbres, ni en los ojos de los perros. Y no estás, ni en el cielo, ni en los grillos, ni en las nubes, ni en los cuerpos. Finalmente, se fue haciendo transparente. Finalmente, se fue haciendo transparente. Finalmente, se fue haciendo transparente. Finalmente, finalmente, finalmente.